Mira amor, mira la cosa extraña esa que está ahí A ver, ¿necesitas ayuda para que te eche la leche ahí? Ahí tienes Él piensa que va a vender esta leche aquí Está muy equivocado Tú eres un fenómeno Tú no eres como nosotros Ay sí, es que nada más mirar el aspecto Tú vas asqueroso, todo mugriento ¿Quién te va a comprar a ti? Ay pero amor, eso no importa, ¿sabes qué? Mejor vámonos a comprarle las cosas a nuestro bebé Y vamos a dejar esta cosa horrible aquí Tú deberías de estar en un basurero Ay amor, ya quiero conocer al baby Sí mi amor Mira mi amor Mira quien viene ahí El enfermito Vamos a ir escondiendo, ven Ven, ven, ven ¡Sorpresa! Ay mi amor, cómo se retorce con una sombrilla Ay pobrecito Que te ayude Mi amor, ¿por qué no la ayudas? No, no, cómo se te ocurre, tú estás loco Después se me pegan todas las cosas que tienes A ti nadie te va a ayudar Chao Ay amor, ya nacerá pronto nuestro bebé Es que ya lo imagino toda su carita y nosotros corriendo con él por el parque Sí mi amor, ya quiero ver a mi bebé fuerte y grande Así como tú mi amor Así como tú mi amor y con esa carita toda hermosa Es que vamos a ser una bella familia Claro mi amor Mira mi amor Mira quien viene ahí el enfermito Ahora sí nos vamos a divertir ¿Para dónde vas? Tú Mi amor, déjame divertirnos a mí también Ay amor, por fin sabremos el censo de nuestro bebé Es más, estoy segura que va a salir así de hermoso como tú Es que yo cogí el mejor padre para él Claro mi amor, ya me imagino ese bebé hermoso y guapo como su padre A ver doctora Bueno la verdad es que no tengo noticias muy buenas para ustedes El bebé viene con problemas congénitos, lo siento mucho Eso tiene que ser un error doctora Seguramente esos resultados que usted tiene ahí son de otra mujer Mi bebé no puede nacer así A ver, a ver, ¿y cómo que mi bebé va a nacer como nuestro vecino? No, no, no amor La doctora seguramente está equivocada y yo estoy segura que nuestro bebé va a nacer bien Él está bien doctora Vamos a buscar otra doctora A tu que nos diga unos resultados diferentes Por Dios, date de cuenta Todo eso es tu culpa Además, te voy a decir algo Yo no voy a quedarme con un bebé Un bebé enfermo como ese ¿Y sabes algo? Yo me voy y vas a quedar tú y tu bebé No, amor, ven, no me dejes sola Ahora, ¿qué voy a hacer? Lamento mucho todo lo que pasó Pero la verdad se los tenía que decir y tenía que informarles esta noticia De igual forma es un bebé que va a venir a darles alegría, mucho amor Ay, cállese, yo no quiero un niño enfermo Yo no quiero un tradefensio Este niño lo único que ha hecho es traer mal para mi vida Todavía no ha nacido y ya el padre se fue No se sorprese de esa manera, señora Señorita, no lo trate mal Mire cómo está usted Vamos, yo la llevo al hospital Vamos, señora Pugge, vamos, vamos Vamos, Caimena, por favor, Pugge Listo, señora, mire, es un hermoso niño Yo no lo quiero Lléveselo, lléveselo ¿Cómo usted puede decir eso? Que su choca va a salir de su vientre, ¿ah? Que es un niño hermoso Papá, por culpa de mi, usted no se fue Gótelo, arrójelo, tínelo, lléveselo No sé cómo puede preferir un hombre que a su propio hijo Esmaelín Ay, me duele ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Señora, usted está en su casa ¿Qué pasó? Este hombre le salvó la vida ¿Tú? Después de todo lo que hice Después de portarme tan mal contigo Después de todos los desprecios Gracias En serio, gracias ¿Y tú, hijo? Perdóname Perdóname porque yo te desprecié Por estar pensando solo en ese hombre Ojalá que cuando crezcas Tengas ese corazón como él Tan bueno y bondadoso Gracias En serio, gracias Y usted, doctora, gracias No sé qué hubiera sido No sé qué hubiera sido No sé si hubiera sido No sé qué характер Por estar pensando Bien No sé si hubiera sido